¿Qué es el concurso de oratoria? Gracias a todas las personas que forman parte de la organización del concurso nacional de oratoria Y si le dan las gracias se trata, me quedaría poco y no sería justo Por la gran labor que hacen, en verdad le pone el corazón Especialmente a los patrocinadores Gracias a ustedes, miles y miles de panomeños quieren ser mejores Los exhorto a que sigan abriendo puertas del nuevo horizonte a nosotros los jóvenes Y tú, joven panomeño, que piensa que no se puede Esta es la oportunidad de tu vida Esta es la oportunidad de que quieras seguir adelante Es como contar de cero a más Yo todavía no termino de contar Y así como dicen que los números son infinitos El poder de tu palabra te llevará más allá Muchas gracias